En Castro Comercial Alvarado, más de 30 años, junto a usted, gran sortido en juguetes, están todos caballitos, balancines, muñecas, autos, carros, bomba, fricción y control remoto, souvenirs, regalos para toda ocasión, exclusivos adornos, cristalería, homenaje incredible, arreglos y flores, todo en plástico, todos los adornos de Navidad y de todo para las fiestas de fin de año en Comercial Alvarado. Nos encuentra en nuestra casa matriz de O'Higgins, 702 esquina Sargento Aldea y nuestra sucruzal al lado del terminal rural San Martín 697.